¡Diablo! 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 AeroMéxico, vamos por el mundo Todos ellos, orgullosos patrocinadores de los Diablos Rojos de Toluca Siempre Diablos, siempre rojos Habla de coronar en Toluca, en una campaña que resulta brillante Siempre Diablos, siempre rojos Siempre Diablos, siempre rojos Siempre rojos El Toluca es campeón, escuche usted los ecos del infierno Bienvenidos a Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club Tenemos extraordinarias noticias Para esto, nos trasladamos hasta Metepec Y escuchamos a Enrique Triberio Ya llegó la gran noticia que tanto esperaba Gracias a Dios salió favorable a lo que estábamos buscando Así que bueno, volver otra vez y meter otra vez al 100% la cabeza En lo que me toca a mí es que estar en las canchas Bueno, algo todo muy nuevo para mí, bueno, también para Pablo Llegar a un lugar así desconocido El hecho de tampoco hablar el mismo idioma fue un poco raro Pero bueno, ahí no hicimos entender La verdad que siempre tuve buena predisposición Para venir a entrenar siempre con seriedad, con alegría Hacer lo que me tocaba desde el punto de vista, desde mi lado Por ahí me tocaba quedar afuera, por ahí entrenar a la par de mis compañeros Y hoy fue igual, también un poco con más alegría Sí, sentía eso, tenía el deseo de agradecerles a todos Tanto a mi familia, porque por ahí en su momento no la pasó bien Porque estaban muy tristes Después a toda la gente de la afición del Toluca Amigos de la vida, que siempre estaban con un mensaje O preguntándome cómo iban las cosas Como su manera de interesarse, cómo me iba Así que hoy les pude dar esa gran noticia que estaba todavía Ahora nos vamos a Galerías Toluca Tuvimos firma de autógrafos Hola ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Banamex presenta Banamex Wallet, una aplicación que digitaliza tus tarjetas de crédito Banamex en tu celular. Esta aplicación te permitirá pagar tan solo aproximando tu celular a la terminal punto de venta contactless. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación en tu celular, crear tu pin de wallet de 4 dígitos, agregar tu tarjeta de crédito Banamex Mastercard, activar la tarjeta de crédito en tu Banamex Wallet y listo. Haz VIP y ya, con tu celular en cualquier terminal punto de venta contactless. Y recuerda que tienes mayor seguridad, ya que tu pin siempre es requerido para pagar. También puedes ver el historial de compras realizadas con tu celular. Con Banamex Wallet, disfruta de todas tus tarjetas de crédito Banamex Mastercard en tu celular. Lo que te convierte en héroe es tu insaciable set de power. Powerade Ion 4, formulado para recuperar cuatro de los iones que pierdes al sudar. Powerade, hidratando con power a los deportistas. ¡Qué bueno que continúan con nosotros en Diablos Rojos TV, el programa oficial del Toluca Fútbol Club! Presentamos nuestro libro, Orgullo y Tradición, para conmemorar el centenario del Deportivo Toluca. Cuando el licenciado Valentín Díez Morodo me encomendó la responsabilidad de crear la obra editorial para conmemorar el centenario de nuestro queridísimo Deportivo Toluca, salí de la sala de juntas y sentí, como atinadamente escribió Jorge Luis Borges en el Hacedor, ese tiempo disecado y conservado mágicamente. Los 100 años de este gigante del fútbol mexicano se convirtieron en la prioridad de un equipo de trabajo que dedicó lo mejor de sí a la creación monumental de esta obra. Los vestigios de nuestra historia están en todo el Valle de Toluca, desde las ruinas de la Hacienda, la Huerta, en Sinacantepec, pasando por nuestros portales, la Alameda, el Paseo Colón, llegando hasta nuestra cancha, donde ha rodado el balón a nuestro favor desde el año de 1951. Este libro es el legado de todos aquellos que protagonizaron la historia de los Diablos Rojos durante su primera centuria. Han sido 100 años jugados con tal compromiso que el Club Deportivo Toluca es símbolo de pertenencia indiscutible de los mexiquenses y sinónimo de seriedad en el ámbito futbolístico. Cada página nos remonta a episodios inolvidables y en algunos momentos hasta desconocidos. Nos lleva de la mano a través de un siglo ilustrado con imágenes que evocan cada uno de los tiempos en los que se narran las proezas dentro y fuera de la cancha. Capítulo 1 Los orígenes El relato nos presenta a los fundadores del Club Deportivo Toluca. En especial, conoceremos la historia de la familia Henkel y el contexto en donde se produce el nacimiento del equipo. Capítulo 2 La doble B Los apellidos Barreto y Barraza son el eje central de la narrativa en este capítulo. Dos familias que rescataron y llevaron al Club Deportivo Toluca hasta la primera división. Capítulo 3 De aficionado a goleador Los años del amateurismo y la etapa en la segunda división vuelven a cobrar vida en este capítulo. Es la epopeya del ascenso de los legendarios Rábanos que terminaron por convertirse en los Diablos Rojos. Capítulo 4 El gran debut en primera división Un capítulo que llena de nostalgia porque rescata a detalle la primera temporada del Club Deportivo Toluca en primera división y nos lleva de la mano en un viaje que continúa por el mismo rumbo. Desde 1953, el equipo nunca ha descendido y ha logrado ser uno de los tres más ganadores del máximo circuito. Capítulo 5 La época agridulce Estuvimos muy cerca del campeonato a finales de la década de los 50. Ganamos la Copa México. Sin embargo, en 1959, lamentamos el fallecimiento de don Luis Gutiérrez Dozal. Y seguimos agradeciendo a don Nemesio Díez por haber tomado la responsabilidad de hacer del Club Deportivo Toluca un equipo histórico del fútbol mexicano. Capítulo 6 Don Nemesio Díez El perfil de un gran hombre es trazado en este capítulo. Un viaje que comienza en Portilla de la Reina y se establece en el país donde construyó su hogar y desarrolló con enorme éxito sus negocios. Capítulo 7 Los 50 años de los diablos En este episodio recorremos la primera mitad de la década de los 60. Con la llegada de don Nacho Trelles, el Club Deportivo Toluca comenzó a festejar sus primeros 50 años de existencia. Aquella fiesta cerró con broche de oro el primer campeonato de los 10 que hoy tiene el equipo rojo. Capítulo 8 La gloria del Toluca Un episodio que acentúa el valor del triunfo deportivo. La obtención del bicampeonato y de los respectivos campeón de campeones estremecerán la memoria de aquellos que lo vivieron e ilustrarán a detalle a los aficionados que nacieron después de esta época gloriosa de los diablos rojos. Capítulo 9 De la Copa Interamericana al Subcampeonato La hegemonía del Club Deportivo Toluca en el fútbol mexicano llevó al equipo a representar al país en torneos internacionales. Contra Estudiantes de la Plata se protagonizó una gesta histórica y con gallardía el equipo protagonizó el primer formato de liguillas del fútbol nacional al llegar hasta la gran final. Capítulo 10 De León y el Tricampeonato Ricardo De León juntó a sus muchachos en el centro del campo y les dijo que al término de la temporada serían campeones en ese estadio. La profecía se cumplió y en este episodio recorremos fecha a fecha un torneo que le dio la tercera estrella al escudo del Club Deportivo Toluca. Capítulo 11 Pocas victorias y mucha esperanza Después del campeonato 1974-1975 el Club Deportivo Toluca entró en una etapa donde generó un gran estilo futbolístico. Esta era puso a prueba el temple, el coraje y la determinación de la familia Díez, de los propios jugadores y, por supuesto, de la noble afición que nunca perdió la confianza en su equipo. La Copa México simbolizó la esperanza ante los años complicados. Capítulo 12 Los 90 El equipo tenía que reinventarse y los costos deportivos se tuvieron que pagar. Cambios generacionales, diferentes filosofías de los entrenadores, sin embargo, la semilla fue sembrada sin temor. El campo toluqueño tenía que seguir los rigurosos tiempos de la fertilidad. Capítulo 13 Mesa de verano La época dorada del Club Deportivo Toluca se escribió en este episodio. La semilla sembrada en los primeros años de los 90 finalmente se convirtió en tres campeonatos y una escuadra que marcó época en el fútbol mexicano. De eso se trata este capítulo. Capítulo 14 La costumbre de ser campeón Identidad, mentalidad y genialidad deportiva provocaron que el equipo se acostumbrara a ser campeón. Futbolistas y entrenadores fusionaron su mejor fútbol y el Club Deportivo Toluca logró convertirse en uno de los tres equipos más poderosos del fútbol mexicano. Nuestro escudo se llenó de estrellas en este capítulo. Capítulo 15 Hacia el centenario del club Torneo tras torneo la exigencia del equipo ha sido la de ser campeón y para formar parte de esta oncena el requisito es dejar el alma en el campo de juego. En este episodio recordamos lo que ha sucedido después del Bicentenario 2010. Los grandes momentos pero también los complicados. Todo queda registrado en este capítulo previo a la llegada de nuestro centenario. Capítulo 16 El estadio, los inmortales y las porras Para celebrar nuestra primera centuria en este episodio nos congregamos en nuestro estadio recientemente reconstruido. Ahí recordamos a nuestros héroes y agradecemos a la gran afición toluqueña. Juntos hemos logrado que el balón siempre ruede a favor del Toluca. Sin duda alguna que este es el palmarés vivo de un gigante del fútbol. Por eso será inevitable que al llegar al punto final, aquel que lo tenga en sus manos sienta orgullo y tradición. Ahora vamos a escuchar a Guillermo Chau, periodista y escritor, quien fue el encargado de redactar el texto histórico de esta obra monumental. Este libro es sólo el prólogo de Jornadas por venir. Agradezco a don Valentín Díez el permitirme narrar los primeros 100 años del Toluca. Pues este es, que yo recuerde, el quinto libro en el que me invita a participar. Así que, estimado Valentín, estoy cinco veces agradecido contigo y muchas más veces comprometido. Por cierto, agradezco también el momento en el que me fue hecha esa invitación. Dos semanas antes me habían dicho que tenía yo cáncer. Unos días antes había tomado mi primer ciclo de quimioterapia. Así es que, cuando platiqué con el doctor, para ponernos de acuerdo, le dije yo que necesitaba un adelanto por aquello del Noten Tumas, y dije, a ver si no me le pelo a Valentín con toda irriata y nunca termino el libro. Bueno, pero afortunadamente ahí está. Pasé la quimioterapia y el libro se acabó. Ojalá que el libro cumpla con lo que el Toluca y tu persona, Valentín, se merecen. Y para cerrar con broche de oro la presentación, escuchemos al licenciado Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Consultivo del Deportivo Toluca. Permítanme, antes de dirigir algunas breves palabras relacionadas con este gran evento. Bueno, pues no puedo dejar de transmitir la profunda emoción que siento por todos los discursos que han presentado, extraordinarios, lo más emotivos, y pues trataré de salir adelante, controlarme y pues tratar de satisfacer a todos ustedes. Sí quiero también destacar de manera especial, y aunque lo diré en las palabras relacionadas con los diablos, que también quiero hablar en esta ocasión a nombre de mi esposa, a nombre de Marina, porque si hay una diabla grande y diabla mayor es ella, y no entro a detalles porque ya son cosas domésticas que no tienen caso. Quiero principalmente ahora, y me refiero a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, qué honor que nos acompañes el día de hoy en este gran evento para nosotros. Los miembros del Consejo de Administración del Deportivo Toluca, que también están con nosotros hoy aquí, igual que sus familias, yo sí tendría que decir, pues entre todas las familias, y no quiero omitir a nadie, pues tenemos la familia Corona, Monroy, Sánchez, Dosal, en fin, hay muchos que quisiéramos destacar separadamente de Roberto Salgado, que tanto él como su hijo y su familia han puesto el interés que se ha desarrollado en el desarrollo de este libro. Particularmente, yo quiero destacar la presencia, para mí inesperada, de tantísimos y de tan alto nivel miembros de los medios de comunicación que están aquí. Realmente, señores medios de comunicación, a ustedes mi gratitud y mi reconocimiento por su presencia. Ahora, muy brevemente, porque realmente han sido tan extraordinarias las presentaciones que escuchamos, trataré de ser muy breve y voy a eliminar algunos bárrafos que del principio ya traía yo. Hablar un poquito de por qué estoy en Toluca. Era el año 1945, cuando mi padre, Nemesio Díaz Riega, debió trasladar a su familia de la Ciudad de México a la Ciudad de Toluca, en donde tenía la misión de desarrollar sus actividades en ventas y administración, al frente de lo que era la empresa concesionada de la cervecería Modelo para el Estado de México, ubicada precisamente en este edificio donde estamos el día de hoy. Pues aquí estuvieron las instalaciones de algo histórico y gran orgullo, la antigua compañía cervecera Toluca y México, empresa cervecera que fue fundada en el año 1875 por don Santiago Graf. Así que este detalle de que además la presentación del libro la hagamos aquí, creo que explica también el por qué del lugar. Mi padre fue siempre muy apasionado al fútbol y él desde que regresó de España se involucró en algunos clubes de la misma comunidad, concretamente en el Club España y se volvió un gran aficionado de ese club, lo cual transmitió posteriormente al Club Deportivo Toluca, que fue patrocinador, miembro de la directiva y finalmente, para bien o para mal, propietario. Esta gran pasión que mi padre sentía por el fútbol me la heredó y me la transmitió desde la edad de los cinco años. Pues desde 1945 fui seguidor del Toluca y como ocurrió con mi padre, también en mi caso tuve la oportunidad de ser directivo y propietario de nuestro equipo hasta que faltó mi padre en el año 2000. Ya que estoy hablando de estos años y viendo aquí la presencia de Juan Dosal, no voy a meterme con su edad, pero sí quiero decirle que dos de sus hermanos fueron compañeros míos en el colegio aquí en Toluca, en el José María Claret, donde estudiamos. Así que dejo constancia de que también estudié en Toluca. ¿Qué es lo que ocurre a través de los años? ¿Cómo les podía yo transmitir mi sentimiento? Pues se ha llegado a querer y a admirar el equipo como un miembro más de la familia, así lo siente uno, es parte ya de uno mismo. Las virtudes que tiene el Club Deportivo Toluca son innumerables y las podemos además apreciar en el vestíbulo y vitrinas de nuestro salón principal, del Museo Salón de la Fama. Ahí tenemos desde trofeos, diplomas, fotografías y muchísimos otros recuerdos que dan testimonio de algo que yo quiero destacar mucho y perdónenme, soy repetitivo, nada más lo diré en un par de ocasiones más, de la grandeza de nuestra institución, la cual nos llena de orgullo y de tradición. Eso quiero insistir mucho en ese tema. Ya que hay otros clubes que se están poniendo esas medallitas y que quede muy claro quién es grande. Entonces vamos viéndolo. Exhibimos estos pasajes de nuestra historia porque nos están recordando muchas cosas. igual triunfos que derrotas y que de ambos hay que aprender. En el fútbol hay que saber ganar con nobleza y aceptar perder con la frente en alto y mostrando dignidad ante el rival que nos hubiera superado. han pasado ya 58 años desde que mi padre se hizo cargo económicamente de los destinos del Deportivo Toluca a partir del año 1959 y el club ha pasado a partir de esa época un gran proceso de transformación que vuelvo a insistir en lo dicho es considerado hoy como un equipo grande reconocido y respetado. Tenemos el tercer lugar como equipo con mayor número de títulos del fútbol mexicano y pudiendo demostrar el día de hoy algo que en lo personal me llena de orgullo no como alguno mencionó un estadio reconstruido es un estadio nuevo un estadio moderno un estadio de lujo y un orgullo de la ciudad de Toluca. Quisiera yo en este momento agradecer de manera especial y qué mejor lujo que tener aquí a nuestra guía a nuestro ejemplo don Ignacio Trelles particularmente quien como le dije cuando tuve oportunidad de recibirlo hoy que no esté diciendo que tiene cien años y ocho meses porque no se le notan. Quiero agradecer a todos los jugadores cuerpos técnicos directivos personal administrativo y trabajadores del club así como lo dije anteriormente y lo ratifico a los medios a los medios de comunicación aquí presentes que durante estos cien años han contribuido para que nuestra institución creciera constantemente y se proyectara de manera importante a nivel nacional e internacional y especialmente deseo agradecer a nuestra afición que apoyó a nuestro equipo desde sus orígenes en el fútbol amateur en la segunda división y ahora después de 64 años de permanencia en la primera división de la cual nos hemos conservado y no hemos también descendido. por todo lo anteriormente descrito con gran satisfacción estamos presentando este libro que narra los 100 primeros años de historia de nuestro club llenos de orgullo tradición y grandeza a fin de poder compartirlos con toda nuestra afición reiterando nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia gracias a todos y esperemos todavía ir por otro cien muchas gracias por este gran mensaje aplauso para él por favor no se vayan enseguida regresamos a Diablos Rojos TV el programa oficial del Toluca Fútbol Club todos necesitamos de alguien que nos inspire a cumplir nuestras metas a ser mejores que trabaje con nosotros para cumplir nuestros proyectos de vida para vernos triunfar día a día somos City Banamex con una nueva cara y un renovado compromiso para darte para darte la mejor experiencia bancaria poniendo a tu alcance las herramientas más modernas para que estés más conectado y puedas construir un mejor futuro el cambio lo estamos haciendo nosotros pero lo inspiraste tú estamos invirtiendo para llegar más lejos que nadie somos City Banamex lo mejor de México lo mejor del mundo pero me ayudan con las cajas ¿cuándo te vas? ya no sé ¿por? ¿irme a otro país? ¿y si no funciona? lo único que te detiene eres tú pero si te movieras seguro aprenderías un nuevo idioma ¡oh! ¡México! tal vez más de uno descubrirías que lo tuyo son los idiomas y alguien más también lo descubriría y le ayudarías a traducir a un jeque muy importante y terminarías viviendo en un palacio dentro de su propio palacio con la mujer más bella del mundo pero nunca lo sabrás si no te mueves ya lo decidí me voy desfronterízate corona todo con medida qué bueno que continúan con nosotros en Diablos Rojos TV el programa oficial del Toluca Fútbol Club ya está lista la crónica diabólica con César Santistevar día de homenaje para Antonio Naelson Ciña Antonio Naelson Matías nació en Río Grande Don Norte Brasil llegó al Toluca en 1999 integrante de la selección nacional mexicana el gran capitán maligno Antonio Naelson Ciña homenaje de todo el público escarlata en el continente americano previo para el arranque del partido entre Toluca y el equipo de los gallos de Querétaro hoy los diablos con Alfredo Tanavera Efraín Velarde Pablo Da Silva Jordan Silva Rodrigo Salinas Antonio Ríos Pablo Barrientos Erwin Trejo Gabriel Auche Fernando Uribe y Jesús Méndez árbitro para este partido Miguel Ángel Chacón auxiliado por José Santana Jorge Dávila y Alejandro Fun choque en domingo al mediodía saludo cordial entre Hernán Crisante mandarino y la estratega de los gallos Jaime Lozano todo listo para el arranque de la primera etapa a través de Diablo Rojos TV toque por parte de Camilo Zambeso aparece en escena Miguel Martínez entrega rápido para la incorporación de Luis Esqueda ahora Uche balón rasante Barrientos apertura para la punta de la derecha disparo quemante bien contenido por el guardameta Tiago Volpi el amanecer de la primera etapa aquí está Rodrigo Salinas saca centro al área allí captura muy bien de bote pronto Tiago Volpi corner por derecha centro a segundo palo revienta Ríos contra remate poderoso con pierna derecha balón apenas por encima insiste Querétaro sendero de la izquierda marcación de Méndez ahí pide calma y el guardameta al brote a la vera Velarde entrega para Ríos amplitud para la punta de la derecha baja la pelota Méndez saca centro Auche tres cuartas partes de rectángulo juega ahora para la parcela de la derecha Méndez va a tirar va a tirar tiro muy por encima allí prende la pelota con pierna derecha el jugador maligno despeje largo Talavera gran trazo de Talavera remate por parte de Fernando Uribe balón que pasa distante del palo de la derecha arranca Benítez toque rasante triangulación ahora Benítez se no da cuenta juega en apertura marcación por parte de Salinas tiro muy por encima baladra la escuadra malévola Auche para Barrientos sigue Barrientos gran peligro por parte de Barrientos pierna zurda centro balón para córner se atraviesa muy bien en el camino Jaime Gómez centro cabezazo cerca remate poderoso apenas cerca en esta opción buscaba el contra remate Fernando Uribe llega el cambio de perspectiva va con la pelota Erwin Trejo ahora levanta la mirada saca un tiro centro sale con todo Diego Volpi complemento defensivo para mandar la pelota hasta el graderido bonito cambio de juego aquí está Chispa Velarde levanta la mirada arranca Trejo saca centro nada pasó la pelota de largo quería cerrar la punta de la pinza Gabriel Auche pase de Sepúlveda ataca ataca Querétaro centro al manchón penal que bonito descuelga Alfredo Tanavera aquí la acción bella jugada sobre dorsal 7 Camilo Zambeso arranca Querétaro en esta buena opción frontera del área aquí el tiro Tanavera autor del impacto Edgar Benítez Auche Auche apertura por derecha es buena la opción centro cabezazo gol Toluca 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 Fernando Uribe en un gol poderoso al minuto 40 en esta la primera etapa Kevin Porauche marcación estrecha juega en apertura para una parcela de la derecha centro de Jesús Méndez allí a la altura del manchón penal que bien se levanta Fernando Uribe para conquistar el gol que marca la diferencia típica celebración maligna sobre el estadio Nemesio Díez insiste Toluca Fernando Uribe juega para Méndez la rota de la izquierda franca de fondo centro bien defendido un ambientazo el que se vive en ese escenario hay unas instrucciones para Auche remate para donde el guardameta pelea Bavarrientos todavía la opción para Toluca a la altura de tres cuartas partes del rectángulo Velarde saca centro pierna zurda es muy buena la cobertura por parte de Luis Esqueda arranca Barrientos que bien engancha Barrientos cambio de perspectiva se abre la opción riflazo por encima se animó en esa acción Rodrigo Salinas señores y señores se acaba la primera etapa a través de Diablos Rojos TV la señal de América Latina este es el segundo capítulo Toluca suma cuatro triunfos en el Estado de México toca hasta tres cuartas partes de la cancha se marca foul por parte de Miguel Ángel Chacón Auche sendero de la derecha centro caliente remate qué clase de atajada Diego Volpi para córner de volea y el vuelo fenomenal para mandar la pelota hacia afuera por la franja de fondo ahora Querétaro arrancona por derecha cañonazo cerca se animó Ángel Sepúlveda aquí está Salinas recorta al centro Salinas límites del área surdazo bien contenido ahora por Diego Volpi ya se prepara Ciña qué gran cambio explota el público porque va a ingresar Antonio Nelson Ciña se irá del campo de juego Antonio Ríos 59 minutos Toluca que suma ocho triunfos en el torneo córner caliente pasa la pelota de largo contra remate muy por encima en la apertura 2016 Toluca superó a Gallos tres contra dos pelea Ciña aquí el tiro gol gol de San Beso en la apertura 2015 Toluca derrotó a Querétaro cuatro a dos Barrientos va a tirar Barrientos apertura por izquierda centro por poco el gol todo queda en saque de porterero indica así Miguel Ángel Chacón a la altura de la frontera del área arranca Toluca apertura por derecha aquí está Esquivel pasó la pelota de largo será saque de puerta Querétaro abordaje derrotero de la derecha centro buena altura aquí todavía puede ser con este servicio muy pasado en la incorporación por parte de Nery Cardoso Cardoso de nueva cuenta pasa la pelota de largo aquí el riflazo por encima pero está llegando más ya el equipo de los Gallos réplica roja chispa Velarde devolución para Velarde entrega para Ciña mete la pelota al área penal 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 esa es pena máxima sobre barrientos la entrada a cargo de Luis Esqueda es claro el desplazamiento Ciña portero ganó la partida Diego Volpi Esquivel toque lateral cañonazo por parte de Salinas apenas cerca del palo de la izquierda una vez más impacto rasante ahí se lanza Diego Volpi remonta la raya de la mitad de la cancha ahora Edgar Benítez devolución para Pájaro Benítez saca centro remate gol gol de Querétaro Camilo Zambetso da Silva 87 minutos en el tiempo corrido responde así el Toruca apertura para Esquivel muerde Esquivel busca la pared bonita pared centro nada comprometido barbarte de Miguel Martínez cerro caso de partido salida de los gallos señores y señores se acabó se acabó se acabó el segundo capítulo tabla general Liga MX primer lugar Tijuana 28 puntos Monterrey 27 Atras y Guadalajara 26 Toluca quinto lugar 26 puntos diferencia de goles de más uno Santos 25 unidades séptimo lugar América 24 puntos Tigres 22 con 21 Morelia Pachuca y Veracruz León 20 unidades décimo tercer lugar Necaxa 20 puntos Querétaro 19 Con 18 Cruz Azul y Pumas Jaguares 16 Puebla último lugar 13 puntos próximo choque maligno jornada 17 7 de mayo 18 horas Estadio Corona Santos Frente a los Diablos Rojos muy buenas noticias para el club deportivo Toluca El Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo la sanción de nuestro delantero Enrique Triverio quien podrá tener actividad en la liguilla mientras que Ruben Zambuesa hará su regreso el próximo domingo ante Santos dentro de la jornada 17 lo que provocó que los diablos cuiteros compartieran su buen ánimo a pesar de la derrota ante los gallos el domingo el domingo pasado Cine se robó los reflectores en el mundo de las redes sociales el eterno 10 escarlata recibió un emotivo homenaje en el Nemesio 10 donde se filtraron videos e imágenes de los momentos más emocionantes incluso al fallar el penal fue ovacionado al término del cotejo Toño se dio tiempo para posar en las selfies y repartir autógrafos a los seguidores la directiva del Querétaro encabezada por Joaquín Beltrán entregó al histórico mediocampista una camiseta de los gallos en el Museo Salón de la Fama con su nombre y el número 10 en los dorsales esto como reconocimiento a su extensa trayectoria en el fútbol mexicano donde consiguió 5 títulos de liga con el Toluca y un subcampeonato con la institución queretana en nuestro portal www.tolucafc.com podrás vivir la emoción y las felicitaciones a Toño por su partido de homenaje ante Querétaro como cada fin de semana la afición roja mantuvo su apoyo con fotografías en el infierno pero ahora los diablitos le dieron color a las tribunas y disfrutaron de buen fútbol en el día del niño con su pasión escarlata hacia el Deportivo Toluca un fin de semana especial porque continúan los festejos por los 100 años de fundación del equipo Don Valentín 10 presentó el libro conmemorativo del centenario acompañado del mítico Ignacio Trelles en el Centro Cultural de Toluca si tú quieres estar informado con las novedades día a día del Deportivo Toluca síguenos en Twitter e Instagram con arroba tolucafc mientras que en Facebook nos encuentras como diagonal tolucafc para Diablos Rojos TV Marco Polo Zúñiga enseguida regresamos a Diablos Rojos TV el programa oficial del Toluca Fútbol Club ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy fue el día Fue tu gran reto Te enfrentaste a un gigante y lo hiciste Te sientes bien con la victoria pero no estás satisfecho porque apenas porque apenas estás comenzando porque apenas estás comenzando Aeropuerto Internacional de Toluca Vuela fácil, la experiencia inicia aquí Entramos a la recta final de Diablos Rojos TV El programa oficial del Toluca Fútbol Club Y por supuesto que tuvimos Diablofan en pleno Día del Niño Víctor, además de todo, vino a celebrar su cumpleaños número 7 Mi nombre es Salvador Salazar Bernal Somos de aquí de Toluca Mi hijo es Víctor Antonio Salazar Bernal El rojo es lo máximo, es lo más grande para nosotros Como dice la porra, que somos del rojo desde la cuna Venimos cada 15 días al estadio Apoyar a Toluca, a nuestros jugadores Alentarlos No importa que pierdan, pero siempre vamos a estar ahí con ellos Para ser Diablofan nos costó mucho trabajo, estuvo mandando muchos correos Hasta que finalmente, no sé, fue cuestión de suerte Fue algo que nos tenía preparado Dios Nuestro Señor Para que fuera exactamente en el cumpleaños de mi hijo Víctor En su cumpleaños número 7 Mi papá mandó muchos correos para venir Porque era mi cumpleaños Porque era mi cumpleaños Y mi sueño fue conocer a los jugadores Dimos un recorrido a las afueras del estadio Estábamos, este, cercando un regalo para, para Víctor Posteriormente nos pasaron al museo Al museo de Toluca Nos esperamos ahí, nos dijeron que iba a salir ciña Salió ciña Y le regaló un autógrafo con dedicatoria en el balón a mi hijo Víctor Yo estaba sentado Y luego me dijo un señor que ahorita venía a ciña Y yo me sentí muy emocionada Y cuando vino a ciña le pedí su autógrafo Me dijo felicidades por mi cumpleaños Un gran abrazo a todos Que no me lo bendiga siempre Gracias a su gol Gracias a México ¡En la ciña! Lo vivimos muy, muy emocionados El Toluca mete un gol Y cuando lo metió nos emocionamos mucho Terminando el partido pasamos a la zona de vestidores A donde salían los jugadores Lo estábamos esperando para que nos regalaran sus autógrafos Mi hijo estaba muy emocionado esperando a todos los jugadores ¡Tala! Es que primero le quería regalar un regalo por el día del niño Y le hice el dibujo Y le hice el dibujo Posteriormente pasamos a la cancha Cuando entré a la cancha Gracias Deportivo Toluca por haberme elegido Con los diablos hasta el infierno Rendimos homenaje a una leyenda viviente Antonio Naelson Siña Hola soy Antonio Naelson Siña He estado con el club durante 15 años Han sido varias etapas con varios entrenadores Pero bueno aquí seguimos vigente Aquí seguimos trabajando Yo soy parte de él Y eso me deja una gran satisfacción Porque sé que el día de mañana por lo menos ahí está el nombre Nadie va a borrarlo ya No hay manera de borrarlo Puedo ir al museo Y tomarme una foto al lado de una foto mía Uno trabaja todos los días para ser mejor Uno trabaja todos los días para poder dejar algo importante A las personas que creen en ti Que te valoran como persona Y después como profesional Y ojalá Ojalá y la gente tenga ese regalo de mi persona De que todos los días que piso la cancha Piso para dar lo mejor de mí Aquí viene Siña Y acompaña a Brizuela Defiende cuatro Atacan tres Siña El recorte Siña Otro recorte Siña Por otro Un gran abrazo a toda la gente que le va a este club Agradecerle por todos y cada uno de su apoyo Felicitar a esa gran institución Por ese gran trabajo que ha hecho En lo largo de sus 100 años Felicitar a toda la familia 10 Que ha hecho de este club un club grande Que ha puesto de su parte Para cada uno de nosotros Que hayan sido partícipes de esa gran historia Podamos contar de manera contenta Y con una gran satisfacción De poder decir que somos parte de ese gran club Así que un gran abrazo a todos Que Dios nos lo siga llenando de bendiciones Y que este club siga creciendo Como lo ha hecho hasta ese momento Siña buscando a Cardoso Cardoso para Siña El público pide el 5 ¡Gol! ¡Del Toluca! La generación de la pelota está siendo muy buena A ver Se la hizo chiquita y Siga ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso de Siña! ¡Gol! La marca y lo va a encarar Siña Antonio Naelson El recorte, el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso de Siña! La comoda para Siña Siña, Siña, Siña La jugada individual ¡Túnel! ¡Gol! ¡Eso de Siña! Atención porque se viene el Diablo Atención con Siña Se mete al área Se quita uno Se quita otro Va a ser un gol ¡Apo choca con su compañero! Todavía Siña el disparo ¡Gol! ¡Gol! Aquí viene Siña y acompaña a Brizuela Se defiende cuatro, atacan tres Siña ¡Este corte! ¡Siña! ¡Otro recorte! ¡Venga Colasco! ¡Golasco de Piña! ¡Olé! 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 ¡Siña! ¡Siña! ¡Olé! 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 ¡Siña! ¡Olé! Quiero mandar unas felicitaciones a Siña por tu brillante carrera, por ser un ser humano extraordinario. La verdad que te vamos a extrañar y bueno, espero que disfrutes estos últimos partidos y te deseo lo mejor que pase con tu familia y bueno, ojalá que sea con el campeonato. Quiero mandarle una felicitación a Siña, a toda su familia, por esta gran trayectoria que ha tenido, por ser un gran ser humano, un gran amigo. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, felicidades por tantos logros y por tantos partidos y ahora disfrutar con tu familia. Una felicitación a Siña por su trayectoria, es un grande, la verdad que me honra ser su compañero, fui su compañero y hoy día un gran amigo. Felicidades Siña por toda tu carrera. Quiero mandar una felicitación a mi compañero Antonio Naelson por su trayectoria y bueno, una felicitación para él y su familia y ojalá y siga disfrutando estos últimos partidos que él mismo nos ha dicho. Saludos, un fuerte abrazo. Quiero felicitar a Siña por su trayectoria, que es un grande, es un ícono en esta institución. Y bueno, que es un placer y que fue un placer trabajar con él, convivir dentro y fuera de la cancha. Y bueno, eso es lo que quiero decir, que le deseo lo mejor y que siga creciendo, fuera de las canchas ahora, pero pues bueno, que fue un placer convivir con él. Dios lo bendiga. ¡Gracias! 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 Toluca FC agradece a... Chevrolet, find new roads. Corona, la pasión manda. Toluca Banamex, la tarjeta de los Diablos Rojos. Under Armour, protege esta casa. Coca-Cola, destapa la felicidad. Aeroméxico, vamos por el mundo. Todos ellos, orgullosos patrocinadores de los Diablos Rojos de Toluca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!